La gente que se mete al mundo del espectáculo sabe cómo son los periodistas y quieren ocultar lo que han hecho habiéndolo hecho público en algún momento dentro de su vida y dentro de esta historia hay uno que se llama Marlon Colminares que es aquel que dicen que es el marimujer de la traconcia ¿Quién es la traconcia en la historia? Si poco a poco se va siendo conocida como la traconcia La traconcia es la bendita Wendy que dicen que le da vuelta como pan con chicharrón al bendito Marlon Colminares porque le gusta su guana zamandrapo Vamos a hablar del tema el día de hoy Esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de lo que se comenta y lo que un programa de espectáculos ha comenzado a sacar con respecto al tema de Marlon Colminares Entonces yo digo, si te has dedicado a la prostitucation y de repente dices que no Si eres Gatorade y de repente dices que no y al final las personas que le han dado servicio comienzan a confirmarlo De alguna u otra manera hay que tener cuidado y hay que tener mucho cuidado Definitivamente Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse accionando la campanita Nosotros sabemos que las personas que se han dedicado a la prostitución siempre pues tienen que mandar sus videos siempre tienen que mandar sus fotos porque es la única manera en la cual tú puedas saber cómo va el servicio o sea, qué cosa es lo que tú vas a comprar cuál es la carta que te ofrece el menú y sobre eso, ¿ustedes han visto la carátula? Ahí Marlon Colminares tiene un menú variado de todo lo que me imagino ofrece a raíz de lo que un periodista de espectáculos ha salido a decir dentro de su canal en YouTube Y bueno, nosotros solamente comenzamos a cuestionar y comenzamos a evaluar y a también debatir y escudriñar lo que dicen los comentaristas de espectáculos también Así que por ese lado, también quiero decirle al público que su comentario importa al igual que su like Esta relación de Wendy Guevara Con Marlon Colminares tenemos que comenzar a escudriñarla así con lupa para saber detalle tras detalle para ver cuáles son los movimientos clandestinos que ellos comienzan a hacer y sobre eso sacamos conjeturas sumado a eso lo que comienza a rumorar la gente de otro país peor todavía ahorita lo van a entender ahorita lo van a entender lo que quiero decir Así que por ese lado el día de hoy es viernes viernes de locura viernes de amor y viernes donde salimos en vivo a las 8 de la noche para todo el público internacional así que los espero el día de hoy no se vayan a olvidar Vamos a cambiar el tono de la música ya sabe el público cualquier donativo lo pueden hacer por medio de Paypal vamos a cambiar el tono de la música y vamos a hablar de este tema de la bendita Wendy y su relación ojalá que se vaya bien que sean felices y que coman perdices aparte que los dos trabajan dentro del mismo oficio y me imagino que se deben entender muy pero muy recontra muy bien acá no somos mediocres aquí no le vamos a decir lo que el programa Chismes No Like ha dicho el día de ayer aquí le vamos a decir las cosas como son porque ayer decían ay pobrecita la Wendy que está con este tipo que no sé qué tratando de victimizarla porque tiene una cantidad de público en México que la sigue y yo por qué voy a ser mediocre digo yo yo no voy a ser mediocre yo no voy a decir eso porque tampoco no es una sata ha sido una prostituta ¿no? es una prostituta entonces si es una prostituta entonces se consiguió un marido que hace exactamente lo mismo que él entonces pues ¿qué podemos decir al respecto? o mejor dicho marimujer porque la verdad es que pan con pan budín pero el budín se come ay a mí me da colina cuando la gente es bien mediocre déjeme decirle ¿no? todos sabemos que Marlon Colmenares niega que es gay y el día de ayer en el programa Chismes No Like transmitió unas imágenes donde él está dando un besiño a su garotinha mejor dicho a su ¿cómo le puedo decir? a su a su rey azteca bueno ¿qué te puedo decir? es la verdad entonces niega él que es gay y pues según lo que ha llegado a diferentes plataformas digital medio chile está diciendo que él le ha dado servicio triple x ustedes saben a lo que me refiero pero también él niega que está de marimujer de la bendita traconcia entonces nosotros decimos ¿cómo puedes negar algo? que las cámaras de televisión de un programa comienzan a confirmar al momento que te acerca de una manera media misteriosa entonces un amigo nunca por nunca pues se va acercándose para darle un beso a otro definitivamente y tampoco se va de viaje como te vas tú ¿no? está aprovechando el pánico que a la otra le gusta o mejor dicho al otro le gusta el otro es un arroz con mango toda esta situación pero en fin ¿qué les puedo decir? entonces hay algo que me llama poderosamente la atención cuando tú te vas de viaje con un amigo o te vas de viaje con una amiga y te está pagando todas las gollerías habidas y por haber no la dejas tirada o tirado en medio del aeropuerto chateando por medio del whatsapp no por supuesto y te vas a tragar una hamburguesa o un café dejando a la persona prácticamente tirada y nosotros nos preguntamos en el programa ¿por qué lo está haciendo? por la simple y sencilla razón que él está pagando con su cuerpo lo que el otro le da que es la traconcia y termina teniendo vergüenza y no quiere que el público lo mire con el otro así así de clara está la cosa ¿no? Chismes no like lo captó a ellos a su llegada al aeropuerto y él prácticamente estaba en otras lo dejó tirado al Wendy Guevara por allí se fue a tragar no le importó cualquiera le dice oye ven amigo pues no vamos a tomarnos un cafecito juntos vamos a disfrutar del momento de la luz amarilla en baja resolución dentro del restaurante hay que pedir que nos traigan unas velas por agradecimiento que me has pagado hasta lo que me he tragado o sea pues ustedes saben jajajajajajajaja y de esa manera te pago pues con el cariño que mereces realmente Pero, él le evitaba, creo yo, de acuerdo a las imágenes que pude ver Que se les viera juntos la mayor cantidad posible Porque la gente, obviamente, la gente picaron La gente le iba a gritar en el aeropuerto ¡Mostra cero! La gente le iba a decir ¡Cabrilla! La gente, tú sabes que en el aeropuerto hay de todo Hay gente muy nice, pero hay gente a mí bien barrio, ¿no? Y él quería evitar seguramente que la gente le dijera algo ¡Ay, pobrecito! Este sí está bien traumatizado, ¿no? Por supuesto, está bien traumatizado Pero ya, defínete, arregla la situación Paga el resultado de tener que andar con la traconcia Que seguramente te está haciendo, pues, japanajá Y, pues, no tengas vergüenza, querido Acepta tu realidad, todo el mundo sabemos cuál es realmente Y la típica del vividor que tiene vergüenza Es esconderse detrás de un café En una tienda O en alguna parte del aeropuerto ¡Qué barbaridad! ¿Por qué hay que tener... no hay que tener vergüenza realmente? Básicamente ellos se juntaron cuando llegó la camioneta a recogerla Sí, a recogerlas a las dos El día de ayer Javier Seriani Ya fue cortadas para que no veas todo el programa Para que veas solamente la parte donde tú apareces ahí en el aeropuerto ¿Qué pasa? Resulta que existe un WhatsApp que se llama El Chacaleo Dentro de ese WhatsApp, donde están un grupo de periodistas Me imagino que de diferente cadena televisiva Llegó unos videos, según Seriani Donde, pues allí el bendito Marlon Colmenares Pone los precios a diferentes partes de su cuerpo El pajarraco tiene un precio El culantropus erectus tiene otro precio Y allí tienes todo el menú Que tú, que estás viendo este programa Te quieras comer ¡Ay, Dios mío! O sea, quiere decir que este le da servicio No solamente a las mujeres De diferentes partes del planeta Tierra Sino que también Y lo decimos porque básicamente De Venezuela pasó a Chile Y de Chile a México ¡Ja, ja, 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 ja Sino que también debe darle servicio seguramente Pues no Según lo que dice Seriani A hombres y a mujeres ¡Ay, Dios mío! Ahora entendemos todo Porque cuando llegaste al aeropuerto Caminabas con las patas abiertas Y nos imaginamos que es a raíz De que la Wendy Guevara Tiene que haber usado el pajarraconcio En tu culantroncio erectoxio ¿Qué les digo yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, pobrecito, no! Pero qué te podemos... Es lo mismo que dijo Javier Seriani Y él lo dijo bien claro, ¿no? Dijo que él había estado medio caminando Así, con hielo dentro de los... Ya saben dónde Que se había puesto harto hielo ¡Ay, Dios mío! El día de ayer escuchamos a Javier Seriani Y a Elisa Beristay Diciendo ¡Ay, qué barbaridad, Wendy! Tú que eres la estrella La diva de Televisa ¿Cómo vas a andar con este hombre Que es un prostituto? Prácticamente te va a hacer daño Te va a quitar el dinero Ya no puedes andar en eso Yo no voy a decir eso Definitivamente Yo creo que se juntó el hambre Y la necesidad allí Yo creo que se juntó Dos prostitutos Que se dedican al oficio Más altiguo del mundo Y que los dos se merecen tal cual El hambre Porque la otra le tiene hambre Y la necesidad Porque el otro quiere tener dinero Los dos son igualitos Cortados por la misma tijera Y los dos se merecen Y yo no voy a victimizar a alguien ¿Por qué? Por el simple hecho Que México le tiene cariño Jamás lo voy a hacer Dentro de mi programa Y yo digo las cosas como son Los dos son iguales Y los dos hacen una linda Y excelente pareja En cambio la otra Está cuidando pues Al público mexicano Que quiere a la traconcia Aquí me vale madre Aquí no me importa A mí no me interesa Porque yo estoy hablando Con la verdad Y yo no voy a tapar el sol Con un dedo Ya estamos hartos De que en YouTube Haya harto mediocre Mediocre bastante En la televisión Franeleros Que le lavaban la imagen A todos los artistas En la televisión Aquí en YouTube Nosotros tenemos que decir Lo que es Y si a la gente le gusta Bacán Y si la gente es sabia E inteligente Y analiza Y dice Rodolfo del Prado Tiene razón Está bien Porque es la realidad De los hechos Yo no voy a tapar A un inmoral Que durante todo este tiempo Dentro de la casa De los famosos Lo único que nos vendió Fue inmoralidad y media Y comenzó a hablar De lo que se De lo que se dedicaba Y todo lo que hacía Y lo que haría Después de salir De la casa de los famosos Como si fuera algo De todos los días Que una familia Debe de saber o de ver Definitivamente Los antivalores Aparentemente Con mucha gente Están que fluyen Como la espuma Y les gusta la porquería Bueno esa porquería Aquí yo la voy a criticar Definitivamente Entonces Javier Seriani Que termina siendo La mariposa vagarosa Del cuento Le decía Que Marlon Debe haber llegado A México Con harto hielo Entre las patas Mejor dicho Entre los glúteos Mientras que la otra Se horrorizaba La otra Ahí Semejante Pues Ya saben que ¿No? Consejo para Wendy Sabemos que ella Se dedica al oficio Más antiguo del mundo Y no lo va a dejar De hacer Ayer se lo dijo a Leida Dentro de su programa En su plataforma digital En Instagram Entonces pues Consejo para esta Que definitivamente Pues Deja mucho que desear Hombres como este Chigo Lo que se dedica A la prostitución Y todo lo demás Hay un montón Querida Un montón Tú también haces Exactamente lo mismo ¿No? Entonces más barato Te sale Pagarle A uno Que No es nada tuyo Le paga su tarifa Y a Riveder Si te evitas De llevarlo de viaje Te evitas De gastar dinero Te evitas De que te sangre Que te agarre Y te duda Y después te vote Cuando te quedes Sin ningún centavo Y se te vaya la fama Y de esa manera No te vas a sentir Utilizada Lo sabes muy bien Te dedicas al oficio Pesantivo del mundo Querido Así que por ese lado Traconcia Tranquila Tranquilo Mejor Ay yo me confundo Es que Uno se confunde Por lo que Quieren mostrar ¿No? Tranquilo 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 boxeador Tranquila Jajajaja Tranquilo Tranquilo